Lo que es productos de maíz, saben de esto. Dos intentos anteriores por razones varias, no pude estar aquí, pero finalmente, y la verdad estoy muy contento en esta ciudad hermosa, y sobre todo con el trato que hasta ahora nos han dado. De verdad que es algo muy bueno, muy agradable. Yo voy a presentarles a ustedes, voy a platicar específicamente sobre el programa de certificación que nosotros estamos llevando en la compañía Productos de Maíz, como vieron ustedes al principio en la introducción, de ciertas similitudes, está el área, la división de Latinoamérica, que es a donde estamos nosotros localizados, y en donde se cuenta con cuatro grandes afiliadas, como son Brasil, Colombia, Argentina y México, aparte de otras afiliadas que son más pequeñas, pero no por eso menos importantes para la corporación. Nosotros en México contamos prácticamente con dos plantas propias, una que es una planta que tenemos en Lerma, que es una ciudad que está ligeramente al suroeste, perdón, de la Ciudad de México, 60 kilómetros, y otra planta que es la planta de Aguascalientes, que está prácticamente en lo que decimos el ombligo del país. En esta planta de Lerma nosotros fabricamos, y también para que tengan una idea de los productos que fabricamos, toda la parte culinaria bajo la marca de Nor, Nor Suiza, es una marca europea muy, muy importante. Y bueno, como parte de los productos que nosotros vendemos, tenemos dentro de esta marca, sopas, frijoles, productos asépticos, en el caso de México particular, y dada la idiosincrasia culinaria, salsas y moles, que es parte de nuestra dieta de todos los días. Pero tenemos productos muy, muy importantes bajo esta marca y fabricados en esta planta. Es una planta que, digamos, tiene tecnología de punta en todos sentidos, y estamos por arrancar en octubre, el mes próximo, nuestra nueva planta de asépticos, que hoy día la estamos manejando con un maquilador en esta compañía Aguida San Luis de la Paz, que está, digamos, entre Aguascalientes y la Ciudad de México. Es un maquilador, es un toll producer, que hoy día, bueno, está por desaparecer, dado que nosotros, y por el negocio que se ha desarrollado dentro de la compañía, hoy día estamos ya nosotros creando nuestras propias instalaciones. Tenemos además otras marcas que son muy importantes, como lo es Caro y Maicena, y dentro de esto tenemos diferentes categorías de productos. Y luego en Aguascalientes, que es donde tenemos nuestra planta de mayonesas y aderezos, también con tecnología de punta, en donde manejamos básicamente la mayonesa bajo la marca Hellmann's, y toda una serie de conceptos, de aderezos, de salsas, para ensaladas, y entre otras cosas también ketchup. Tenemos tres centros principales, tres centros de distribución fundamentales. Uno que está en la Ciudad de México, que es el más importante. Otro que está en la Ciudad de Aguascalientes. Y finalmente un tercero que está en la Ciudad de Monterrey. Serían aquí en la Ciudad de México, en Aguascalientes, y en Monterrey, que sería donde tendríamos los tres grandes centros de distribución. Y tenemos otros centros de distribución que son periféricos y de soporte a toda la operación. El país está dividido en áreas geográficas, desde el punto de vista comercial, en seis, de acuerdo a la clasificación que ha hecho Nielsen de esto en México. Y tenemos además tres zonas climáticas, dada la complejidad del país. Es un país en forma de cuerno de la abundancia, y por ahí hay algún chiste, que creo que se aplica a muchos países, que dicen que cuando Dios crió a la humanidad, y de repente en el último día dijo, voy a crear un país que sea maravilloso, al que le voy a dar recursos de todo tipo, le voy a dar costas, muchas costas, le voy a dar montañas, le voy a dar un altiplano fabuloso, le voy a dar un valle, a donde incluso va a vivir la gente. Y van a vivir felices, entonces la gente, sus asesores, los ángeles, le dijeron, señor, estás creando un monstruo. Dicen, no se preocupen, para eso tengo a los mexicanos. Los voy a poner ahí, y voy a equilibrar el proceso, y entonces todo va a marchar bien. En realidad, creo que lo he escuchado para muchos países. En el fondo, es un país, México, con una extensión muy larga. De aquí, acá estamos hablando prácticamente de 3 mil, no más, 4 mil kilómetros. El país tiene una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, y tiene una complejidad terrible. Desde zonas desérticas por acá, son las dos grandes cordilleras que nos atraviesan, que también son causa de muchos problemas, terremotos, entre otros, en esta zona. Y también zonas costeras con climas infernales, en algunos casos, sobre todo en esta zona, la zona de Campeche, que es a donde, entre otras cosas, tenemos la, no sé si la fortuna o la desgracia, de tener petróleo, en esta parte. Y bueno, eso hace muy complejo, en todos sentidos, la operación, y obviamente desde el punto de vista de la logística, pues se tiene establecido todo un control, todo un programa, bastante bueno. Yo creo, yo no soy experto en logística, mi área es aseguramiento de calidad, o más metido en la parte de procesos alimenticios, pero definitivamente hay gente dentro de la compañía que maneja esto, y creo que con mucho acierto. Bueno, tenemos también maquiladores en diferentes partes de la República, sobre todo en esta zona, en donde hay algunos, donde se fabrica tomate y muchos de los vegetales que nosotros utilizamos en las operaciones. y algunas otras operaciones importantes, como por ejemplo esta de Aguida, que está por desaparecer, esto, que es un maquilador nuestro propio, está también en la ciudad de Toluca y que, en Lerma, pues, y que también es muy importante, y algunos otros en donde, por ejemplo, aquí estamos fabricando, nosotros directamente con este maquilador, lo que es el aceite, mazo, el aceite de maíz. La siguiente. Bueno, con estos antecedentes, y además tratando, pues, de entrar en el tema, y sobre todo para hablar un poquito de la importancia, del porqué de la certificación de los proveedores. La compañía, como comentaba, tiene su origen en 1930, pero en el 88 inicia todo un programa para el desarrollo cualitativo y cuantitativo de proveedores. Esto, justamente, para iniciar ese trabajo que se requería para tener un abasto más lógico para las operaciones de la compañía. Y ya en el 95 se establece un programa de certificación ante la necesidad. Y también, como antecedente, rápidamente, comentar que, en principio, la compañía ha trabajado en un programa de calidad total desde 1990. Entonces, ya en el 95 se ve la necesidad de tener toda una serie de mejoras, particularmente en el caso nuestro, en lo que se refiere a lo que es abasto de materiales. Certificación de proveedores, abasto justo a tiempo. Dirigido a la certificación sistemática de los proveedores, clave, un poquito más adelante les comento de esto. Y en el 97 se inicia el proyecto de la cadena de abastecimientos. Ayer comentaban, la red, en fin, es una cadena porque finalmente hay toda una serie de eslabones que son muy importantes todos, entre sí, entre los cuales se encuentra justamente la parte de aseguramiento de calidad y quizá particularmente la parte de certificación de proveedores. Entonces, se considera la certificación como algo que es crítico para el avance de este proyecto, para cumplir con actividades y objetivos. La siguiente. La siguiente. Voy a presentar simplemente y en forma conceptual, dado que no es mi área, y bueno, existe un grupo, existe de hecho una dirección dentro de la compañía que está específicamente trabajando en lo que es el supply chain o la cadena de abastecimiento, simplemente como conceptos, desde el punto de vista y cómo está estructurada en forma general para nosotros, porque hay diferentes esquemas, dependiendo incluso de los asesores. Esto es parte del material que trabajamos con nuestro asesor, que era Price Waterhouse, en donde ellos nos hicieron un planteamiento que fue bastante bueno y que en el 97 arrancó para que en el 99 iniciáramos ya el plan piloto con la planta de Aguas Calientes, trabajando al 100% dentro del esquema de supply chain, es decir, es decir, jalando del mercado la demanda, obviamente con los pronósticos, con toda la incertidumbre que esto trae, pero jalando la demanda para en base a eso hacer la programación de la fabricación. Hoy día estamos en esta planta de Aguas Calientes ya al 100% en ese esquema, estamos ya haciendo una programación de la fabricación de productos en una base semanal y la idea es que se haga prácticamente a nivel diario, es decir, cambiamos conceptos, rompimos paradigmas de una estructura que estaba hecha para una compañía, para una planta como la de Aguas Calientes, que era para grandes volúmenes, alta eficiencia y bajos costos, ahora como lo estamos haciendo una programación semanal, cambios rápidos de acuerdo a como el mercado nos los está pidiendo y obviamente esto afectando las eficiencias, pero por el otro lado dándonos beneficios que son muy importantes y que a la larga, al final de camino nos da mejoras, nos da ahorros, nos da beneficios porque estamos cumpliendo más rápidamente con nuestros clientes, que al final de cuentas ellos son los que surten a través de los supermercados o de los puntos de venta a nuestros consumidores. Entonces, toda esa serie de beneficios que a partir del 97 que inició el supply chain y el 99 que arrancamos con el plan piloto en octubre del año pasado. Bueno, dentro de la parte estratégica, todo lo que tiene que ver incluso con la planeación estratégica quinquenal que hacemos y un gol que tenemos para cada fiscal, la parte práctica que es la integración, que todo esto conllevó trabajo desde el 97 hasta el estado en que estamos ahora, la parte ejecutiva que ha contemplado desde el desarrollo de nuevos productos, hacer disponibles estos productos o cuando ya están establecidos en el mercado, hacerlos que se fabriquen en tiempo con la calidad y además justo en el momento en que nos lo están requiriendo los clientes para que finalmente la parte de ventas haga su trabajo y finalmente el producto puede estar disponible en el mercado. Esto es un poquito más esquemático dentro de la parte estratégica de lo que se manejó en el inicio para finalmente definir cómo es que íbamos a manejar esta cadena de abastecimientos, incluso con la implementación de toda una infraestructura que nos llevó a muchos cambios, el entendimiento de la demanda que conllevó muchísimo trabajo, la utilización de la capacidad aquí fue cambiar esos paradigmas que yo comentaba hace un momento en donde en lugar de programar una máquina 15 días, hoy día lo estamos haciendo quizá 3 días y tenemos que cambiar el formato y tenemos que tener cambios rápidos para poder ser eficientes y luego el manejo de inventarios, que esto se ha reducido realmente en forma muy muy sensible. En la parte ejecutiva, esto ha conllevado a un rediseño de todos nuestros procesos. Desde el 97 iniciamos todo un proceso en donde cada quien en su área definió primero su proceso actual tal cual estaba con todas las virtudes o con todos los defectos que tenía y a partir de eso iniciamos todo un proyecto de rediseño, no quiero llamarlo reingeniería, de rediseño y justo estamos en ese momento ya terminando estos nuevos procesos en donde nos hemos integrado y ha sido muy valioso porque nos ha permitido revisar con mucho detalle toda la operación pero a la vez nos ha permitido ver en donde ha habido áreas de oportunidad, en donde ha habido puntos en donde estábamos bien y en donde ha habido puntos en donde hemos tenido que cambiar. Y bueno, aquí es donde yo comentaba, esta es la cadena en realidad, si alguno de estos eslabones se rompe, pues esta cadena no funciona. En la parte de hacer disponible los productos justamente está lo que es el abasto de materiales y ahí es a donde está metido fuertemente lo que es la certificación y de ahí la importancia de la certificación de los proveedores. La siguiente. De ahí pues la cadena de abastecimientos como un todo, digamos es importante por muchas razones, pero debe de sincronizarse en principio a la demanda de los consumidores que eso es uno de los puntos que incluso cambia la estructura de la cadena. Sincronizando esta cadena con la demanda de clientes y consumidores se alcanzan altos niveles de servicio que creo que esa es la función de compañías como nosotros que digamos aterrizamos nuestros productos directamente con el consumidor. Tenemos bajos niveles de stock, de inventarios y al final de cuentas aún cuando, y aquí es a donde se rompen esos paradigmas, se decía es que si vamos a tener muchos cambios, vamos a tener costos muy altos y a la larga esto nos va a traer costos finales, totales de operación muy altos. El hecho es que no ha sido así. Hemos tenido que aprender en el camino a hacer cambios muy rápidos, a ser más eficientes y por lo tanto al final de cuentas estamos encontrando que efectivamente si hay bajos de operación más, bajos de costos de operación más bajos. Bueno, y también requiere sistemas integrados entre la compañía, sus clientes y aquí por eso los subrayo, sus proveedores. Dentro de las causas y efectos que se tienen dentro de la cadena, existen toda una serie de puntos, entre ellos y algo que es muy importante que tiene que ver con el abastecimiento es el stock. Es obvio, ¿no? A menores volúmenes de stock o de material almacenado que tengamos menores costos de operación. Esto combinado obviamente con una mayor eficiencia en la parte productiva. Entonces, la variabilidad en el abastecimiento muchas veces es causa de muchos problemas y eso lo sabemos quienes estamos en la parte operativa. Nos puede causar problemas incluso hasta, no solo de calidad, pero en la cantidad, en el cumplimiento, en el servicio, en la eficiencia. Por lo tanto, de nueva cuenta, esto refuerza la parte crítica para nosotros. En realidad todo es crítico, pero la parte crítica para nosotros en aseguramiento de calidad, en la relación que tenemos con la parte comercial, en la relación que tenemos con la planta, para tratar de asegurar ese abasto justo a tiempo. Siguiente. Esta relación con los proveedores, ¿cómo la vemos nosotros? En los ochentas, el proveedor era visto casi como un adversario. Nunca se le consideró realmente como un socio comercial, como alguien que era una ayuda de nosotros, sino más bien se le veía como alguien que trataba de tomarnos el pelo. Ese era el concepto. En los noventas, estoy hablando dentro de la compañía, pero creo que esto es un esquema que es muy general. Cuando menos en México. En los noventas, iniciamos con este proceso desde el 88, pero digamos en los noventas se empieza a fortalecer y empezamos a aterrizar en una serie de conceptos. Nosotros dentro de la compañía, en la parte de desarrollo cualitativo y cuantitativo de los proveedores. Identificamos aquellos proveedores clave, ya en base, digamos, a una estructura más cierta dentro de la compañía en este concepto. Les iniciamos la introducción de conceptos de calidad con ellos, con una serie de pláticas, como por ejemplo son las buenas prácticas de manufactura, aspectos de sanidad, de seguridad de producto. Y bueno, nos interrelacionamos directamente con el departamento de compras. Creo que la gente que está atrás no va a leer esto, pero lo pueden tener más adelante en las memorias. Y ahí si están interesados en algunos puntos de esto, lo van a poder ver. Voy a tratar yo de explicar algunos de ellos. En el 95, 96, que es cuando iniciamos el programa de certificación, es cuando empezamos el primer nivel de integración ya con los proveedores. Es cuando los empezamos a ver como socios comerciales. Cuando tratamos de jalarlos, aquellos formen parte de nuestra cadena, de nuestra cadena de abastecimientos, parte de nuestra cadena de producción. Y aquí empezamos con la introducción de ciertos conceptos de certificación. Es decir, ¿qué esperamos como parte de un programa de certificación? Yo diría que el total involucramiento, el entendimiento, la comprensión, la aceptación del proveedor para nuestros programas y para nuestras necesidades. Comunicándoles claramente nuestros requerimientos. Utilizando ya lo que es el concepto de control estadístico de proceso, que es justamente un control dentro de la línea directamente, de la línea de operación, que nos permite manejar mejor la calidad por parte de los operadores. Y aterrizando con ellos ese concepto de control estadístico de proceso y de células de autocontrol, que hoy día en nuestras plantas las tenemos prácticamente implementadas al 100%. Hoy día en nuestras plantas la calidad ya no es responsabilidad de aseguramiento de calidad. La calidad es responsabilidad del operario directamente, de producción de las plantas. Identificamos acuerdos y empezamos a medir el desempeño ya fuertemente. Y más adelante voy a mostrar unas gráficas en este sentido. Del 97 a la fecha, bueno, hemos estado trabajando ya dentro del esquema del supply chain y particularmente con la planta de Aguascalientes, en donde ya tenemos una integración, la planta de aderezos y mayonesas. Y como una exigencia de ese programa, de ese plan piloto que teníamos que arrancar forzosamente en octubre del año pasado, y en donde requeríamos abasto justo a tiempo en el 100% de todos los proveedores. Y lo logramos en algunos casos con muchísima ayuda de nuestros proveedores, porque ellos se integraron fuertemente a lo que nosotros les estábamos pidiendo. Hemos hecho una mejora conjunta, digamos, nosotros y junto con los proveedores. Hemos aprendido junto con ellos, pero creo que en el caso particular, muchos proveedores se han beneficiado de este programa de nosotros a la larga. Y creo que incluso así nos lo han manifestado ellos en muchos casos. El control estadístico y el autocontrol ya lo tenemos como una herramienta, incluso para resolución de problemas, junto con otro concepto que estamos manejando también ya de hace tiempo, que es la medición de los costos de no calidad. O sea, todo el costo que no es estándar, todo el costo que se deriva de deficiencias en el proceso, en el producto, etc. De no conformancias. Y bueno, tenemos que ir de acuerdo a como tenemos el programa. Por eso no puse una fecha aquí, pero estamos calculando, cuando menos para los propósitos de la compañía y para materia prima. En principio porque tenemos dos conceptos, lo que es materia prima y material de empaque. En materia prima nosotros pensamos a finales del próximo fiscal, del fiscal 01, tener prácticamente el 100% de los proveedores, si no certificados, si confiables al 100% y esto nos va a permitir garantizarle a las plantas ese abasto justo y en tiempo de los materiales con la calidad deseada para nuestros procesos productivos. Bueno, ayer comentaban de los papeles y tenemos una visión y tenemos una misión. Son dichos.